Voces en Contacto presenta la entrevista analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña. Voces en Contacto. Gracias, amigas y amigos, por acompañarnos en la entrevista de Voces en Contacto. Ahora nos encontramos en la Asociación Hades Santa Marta, donde su presidenta Vidalina Morales nos ha recibido. Muchas gracias, Vidalina, por darnos esta oportunidad de poder conversar con usted sobre temas tan importantes que ocurren acá en la comunidad Santa Marta. Bueno, muchas gracias por la visita. Es un gusto para mí estar junto a ustedes y qué bien que continúen dándole seguimiento a casos que están todavía bien presentes en nuestras luchas, en nuestro departamento y en nuestra comunidad Santa Marta, como es el caso de nuestros compañeros que fueron apresados en enero de este año. Precisamente, Vidalina, preguntarle qué ha significado para ustedes, para toda la comunidad, estos meses que estuvieron detenidos los líderes comunitarios. Pues ha significado mucha lucha desde el día uno, desde el día cero, digamos, que ellos fueron capturados por la fiscalía y la policía. Ha significado una lucha continua, una lucha de día tras día, semana tras semana, hasta posicionar el tema, ¿verdad? Porque el caso de nuestros cinco compañeros ha trascendido el ámbito nacional a lo internacional. O sea, una lucha continua que nos ha permitido mantener el tema en la agenda pública de los medios de comunicación. Vidalina, ¿y esta situación cómo la vivió la comunidad desde el día cero, como usted dice, en el sentido de ver militarizada la zona? Pues para nosotros fue un momento que no lo esperábamos como comunidad, ¿verdad? Puesto que, bueno, nuestros compañeros les conocemos por toda una vida y para hablar de algunos de ellos, por ejemplo, de Antonio Pacheco, que es nuestro director y de nuestro asesor jurídico, ¿verdad? Acompañando luchas históricas de Santa Marta. Todo ese proceso organizativo que hoy ya se aproxima a 36 años de existencia, digamos, ha tenido mucho que ver con todo este aporte, ¿verdad? Que nuestros compañeros han dado para sacar adelante ese esfuerzo comunitario de Santa Marta. Por supuesto que hay otros actores, pero ellos también han jugado un papel importante. Entonces, cuando capturan a nuestros compañeros, en verdad nos cae como un balde de agua fría, ¿verdad? Porque de verdad, pues no esperábamos esa situación. Nuestros compañeros han dado toda una vida para esfuerzos organizativos en cabañas y en banderar luchas nacionales, ¿verdad? Y esto pues lo podemos seguir hablando más en el transcurso del mismo programa. Muy bien, Midalina. Cuando pasó esa situación, ¿qué es lo primero que pensaron las personas, los vecinos? ¿Qué es lo que pensaron? ¿Por qué llegaron los militares a llevárselos a ellos? Pues yo en realidad no estaba en ese momento, pero lo que sucede en ese momento, digamos que se piensa que es como una ola de terror que viene para la comunidad Santa Marta, ¿verdad? Porque lo que pasa pues a tempranas horas de la madrugada del día 11 de enero, justamente, o sea, entrar como los hechos que ocurrieron durante el conflicto armado, por ejemplo, a capturarlos, a sacarlos de sus casas y para luego ser trasladados pues hacia las cárceles, ¿verdad? Entonces era como un acto, digamos, de terror. Se tuvo mucho miedo en el momento, pero pienso que la fuerza misma organizativa de la comunidad, ¿verdad? Este, logró juntar a una buena parte de la población de Santa Marta para poder enfrentar el momento. Por eso digo, desde el día uno, ¿verdad? Se enfrentó a la fiscalía principalmente porque la comunidad desconocía que nuestros compañeros tenían una orden de captura y por lo tanto la comunidad exigía en su momento que la fiscalía dijera por qué se traía a los compañeros. Entonces la situación pues se vuelve tensa en ese momento de esa madrugada del 11 de enero, pero bueno, la fiscalía al final se vio obligada a leer la orden de captura que ellos andaban llamando, ¿verdad? Y así fue como pues ya eso de las 5 de la mañana salen con los compañeros de Santa Marta, pero fue un operativo simultáneo. En ese momento, el 11 de enero, llegan a Santa Marta por la madrugada, por la misma madrugada llegan también a las instalaciones de nuestra asociación. Y a la vez estaban llegando a la casa de donde vive nuestro compañero que es el abogado, ¿verdad? El que nos ha acompañado por muchos años en procesos legales aquí en nuestra asociación. Entonces que era una cosa ya bien, digamos, programada, bien pensada, digamos, de parte de la fiscalía. Entonces, esa situación ha sido un golpe fuerte, digamos, a lo que ha sido nuestra lucha organizada de la comunidad de Santa Marta, pero también un golpe fuerte a todo este proceso histórico que ADES ha venido trayendo en el departamento de Cabañas, porque capturan justamente a una persona que ha sido como la columna vertebral, ¿verdad? De todo este proceso organizativo y también a nuestros compañeros, ¿verdad? Que ejercían un rol importante, o ejercen, mejor dicho, un rol importante dentro de la comunidad. También ellos fueron capturados en esa misma madrugada. Precisamente usted mencionaba algo bien importante, Vidalina, que es la organización de la comunidad. Me gustaría que nos comentara y nos compartiera cómo ha sido durante todos estos años, ya usted mencionaba, 36 años de la comunidad, ¿cómo ha sido esa organización? ¿Cómo han trabajado? A ver, cuando se regresa, bueno, el proceso es largo, ¿verdad? Pero empiezo por la parte quizás de cuando la población de Santa Marta regresa de los campamentos de Mesa Grande, Honduras. Allí en 1987, un 10 de octubre, que justamente estamos a las puertas de esa fecha que la comunidad, pues, conmemora, ¿verdad? Como un hito histórico, digamos. En pleno conflicto armado, digamos, la comunidad regresa de los campamentos de Mesa Grande, Honduras. Y, este, se acompaña, pues, de nuevo todo ese proceso organizativo. La gente se instala en Santa Marta y desde ahí se empieza todo un proceso. Digamos que lo primero que se hizo en aquel momento fue asegurar los lugares donde la gente iba a habitar, ¿verdad? Se empezó con procesos de compra de tierras en ese momento, a tal grado, pues, que se fue así de manera paulatina gestionando proyectos, como, por ejemplo, para elaboración de viviendas, por ejemplo, compra de tierras para procesos ya más a largo plazo, como lo fue el proceso educativo, ¿verdad?, que ha permitido, pues, que ahora la comunidad Santa Marta pueda tener, este, un nivel académico significativo que cuenta con una muy buena infraestructura, pero también, bueno, que cuenta con buena infraestructura, que alberga desde niños de parvularia hasta bachillerato, pero también el proceso es extenso, ¿verdad?, porque se, con la misma gestión que desde ADES realizamos, se ha logrado también sostener un proyecto de becas para jóvenes que quieren seguir preparándose académicamente. Digamos que como pasos más grandes, la tenencia de tierras comunitarias, se conforman diversas organizaciones en la comunidad con la misma apuesta, ¿verdad?, de contribuir al desarrollo comunitario, se conforma la cooperativa Nueva Heroica Santa Marta como un ente jurídico para que pudiera, este, afianzar bien la tenencia de las tierras, ¿verdad?, es así como la cooperativa, pues, hoy por hoy tiene 500 manzanas de tierra, que es donde habita una parte de la población, pero también donde trabaja. Y luego otros procesos que se fueron ahí afianzando, digamos, a tal grado que ahora, pues, la comunidad ha crecido en estos 36 años, ha crecido significativamente. Creemos nosotros que todo eso no hubiese sido posible sin esa fuerza organizativa, ¿verdad?, sin esa visión, digamos, de futuro que se tenía. Creo que sin eso, pues, hubiéramos quedado como muchas otras tantas comunidades a nivel del departamento, perdón, a nivel del Salvador, que sufrieron los mismos efectos de la guerra, digamos. Venir durante, repoblar la comunidad en medio de un conflicto armado fue algo novedoso en aquel momento. Y ahí, pues, se creó, se fundó lo que ahora es la comunidad de Santa Marta. Digamos que hemos alcanzado hasta hoy servicios básicos, como, por ejemplo, se gestionó un megaproyecto de energía, perdón, de energía eléctrica, se gestionaron proyectos de agua que, pues, a 36 años se está volviendo de nuevo a, digamos, a reforzar todo ese proyecto de agua. Y así es como lo que hemos ido haciendo, pues, ir alcanzando medianamente servicios básicos que, pues, en otros momentos debería ser el gobierno, ¿verdad?, quien responda por las demandas de las comunidades. Sin embargo, pues, la comunidad afianzó también su organización a través de la creación de organizaciones como Hades, por ejemplo, como Radio Victoria también. Y, este, desde estos espacios, ¿verdad?, se ha hecho toda una labor de lucha y de gestión para, pues, tener lo que ahora tiene la comunidad de Santa Marta. Vidalina, en cuanto al tema de la minería, me gustaría que nos dijera cómo la comunidad se fue involucrando o cómo fue tomando en cuenta ese tema tan importante y cómo fueron viendo en qué les iba a afectar esa situación. A ver, digamos que la lucha contra la minería se retoma desde nuestra asociación Hades. Claro, nuestra asociación es la que, la entidad que crea la comunidad de Santa Marta para la gestión, pero también, en la medida que íbamos ganando, digamos, voluntades de personas en el departamento, de igual forma, pues, hubo confianza y fue gente acercándose. Y allí surge la preocupación de la población de San Isidro, de los alrededores de San Isidro, de la amenaza minera que significaba un proyecto que estaba por explotarse ahí por el año 2004. Había una situación preocupante en Chalatenango, donde allá, pues, la organización misma había expulsado de sus comunidades a las empresas mineras, pero aquí en Cabañas habían estado de manera tan silenciosa, habían explorado y estaban ya preparados para explotar la mina El Dorado, que es la que se encuentra entre San Isidro y Huacotecti, por ejemplo. Esa mina iba a ser explotada desde el año 2004 y, pues, a partir de todo ese acercamiento que la comunidad tuvo, las comunidades de San Isidro, se empezó a armar toda esa lucha, ¿verdad?, que se liberó por 12 años. 12 años fue el trayecto, digamos, de lucha de resistencia, en la que Santa Marta también hizo un gran y valioso aporte, digamos, porque si algo tiene nuestra comunidad Santa Marta, que tiene mucha, este, es una comunidad muy movilizadora, digamos, hay mucha capacidad de movilización y yo siempre digo que los pies que se le han puesto a la lucha antiminera han estado dentro de esas comunidades históricas, que han traído todo un proceso de lucha histórica, pero también las comunidades que se iban a ver directamente afectadas, digamos, como, por ejemplo, las comunidades que están alrededor del proyecto minero y en otros cantones que están acá en el departamento de Cabaña. Toda esa gente fue la que se movilizó, digamos, y luego las articulaciones que se lograron establecer a nivel nacional y todos esos procesos que se llevaron, digamos, a cabo con el fin de sostener, ¿verdad?, este tema, pero también de apostarle a una ley. Nuestra apuesta desde el 2006 fue justamente alcanzar un marco jurídico, que fue por lo que se luchó por muchos años y que, pues, al final se consigue el marco jurídico, pero previo a eso también se consigue ganar una demanda en un centro internacional, en el Ciadi, por ejemplo, en donde la empresa minera, ¿verdad?, el Ciadi, emite un juicio a favor del Estado salvadoreño y obliga a la empresa minera Pacific Rim, ya en ese momento Oceana Gold, a pagarle 8 millones de dólares al Estado salvadoreño por todo, pues, lo que había causado en este departamento. Pero digamos que eso relativamente se queda corto porque también en el departamento, en los años desde el 2007 hasta el 2009, 2012, hubieron amenazas, hubo criminalización y hubieron asesinatos. O sea, junto con esa demanda millonaria que el Estado enfrentó, también se generó todo un ambiente muy tenso en el departamento de Cabañas en esos años. Entonces, se enfrentaron esas luchas, digamos, se liberó esa lucha ante el Ciadi y se alcanzó la ley. Yo creo que son como momentos así, claro, eso costó vida, ¿verdad?, y la vida de nuestros compañeros, esas son vidas irreparables que jamás los que tenemos a nuestras espaldas, digamos, son vidas que se perdieron y que no ha habido justicia. Eso es lo peor del caso, ¿verdad?, que son compañeros que fueron asesinados y la Fiscalía brilló por su ausencia para buscar justicia para estos compañeros. Entonces, los casos siguen en total impunidad, a excepción de Marcelo, ¿verdad?, que hubo un juicio relativamente bueno, digamos, porque por lo menos se llevaron a actores materiales, pero la demanda de la población era que se investigara más allá actores intelectuales, que habían muchos indicios pues que habían actores intelectuales en estos actos que sucedieron en el 2009, ¿verdad? Entonces, todo eso ha sido como esa batalla, digamos, que hemos liberado contra la empresa minera que, pues, se logró alcanzar esa ley en el año 2017. Y, Vidalina, ustedes hacen como esa relación que pasa actualmente con los líderes comunitarios, que también los incluyen también como parte de esa lucha contra la minería y es por eso tal vez que los están transgrediendo a ellos con esta situación. Pues, nosotros no dudamos en pensar esta situación porque, claro, los escenarios que le comentaba que hemos vivido desde el 2007, 2009, 2012, que asesinan a un hijo de una compañera que denunció mucho pues los impactos que la minería ocasionó con solo el hecho de exploración, no dudamos que momentos como los que estamos viviendo en la actualidad tienen similar comparación a la que vivimos en esos años. Y, bueno, los indicios también que ya estamos viendo, digamos, desde el 2020 también nos dan como esa pauta, ¿verdad?, para pensar qué hay detrás de toda esta criminalización, porque ya nosotros tendemos a llamarle que es una criminalización hacia los compañeros, ¿verdad? Porque, imagínense, pues, ¿quién no conoce quién es Antonio Pacheco? Como le decía al inicio, Antonio ha liderado por muchos años junto a las comunidades la lucha contra la minería. Luego, desde el 2020 para acá, nosotros hemos empezado a denunciar, digo, Hades junto con las comunidades, hemos empezado a evidenciar las anomalías o, digamos, los indicios que hay desde esferas gubernamentales, desde el Estado mismo, de aperturar la minería metálica. Y es justo lo que hemos estado haciendo. Entonces, y como cosa rara, ¿verdad?, vienen y capturan a nuestros compañeros. Entonces, por eso es que nosotros decimos, ¿cómo no sospechar que hay una relación entre la amenaza a nuestros compañeros, la criminalización y la lucha antiminera? Si, de hecho, pues, los indicios están ahí. Hay una, desde el 2020, hay un indicio donde el gobierno salvadoreño se suma a un panel intergubernamental de países que le apuestan a la minería. Hay una, se fortalece también esta ley de hidrocarburos y minas que se conforma también la dirección de hidrocarburos y a esta dirección también se le, pues, se le, digamos, se le aumenta, digamos, sí, se le aumenta o se le inyecta, mejor dicho, un presupuesto millonario de 4.5 millones. Entonces, tres grandes indicios desde esferas gubernamentales que a nosotros nos hacen sospechar. Pero si está una ley, ¿cuál es el interés? Entonces, si ese interés no lo estuviéramos nosotros como visibilizando desde esas esferas gubernamentales, sin duda no estaríamos sospechando tampoco qué es lo que está pasando con nuestros compañeros, ¿verdad? Entonces, es por eso que esa relación, porque como ya Cabañas vivió escenario de esta naturaleza, entonces en este nuevo contexto de donde de nuevo vuelven a alzarse las voces, viene la represión hacia nuestros compañeros. Entonces, estamos en un escenario quizás parecido al del año 2009 cuando asesinan a los compañeros acá en Cabañas. En el caso de los líderes comunitarios, hasta el momento, ¿cómo está la situación de ese proceso? A ver, ellos, bueno, las situaciones que toda la lucha que hemos llevado ha llegado hasta un momento en donde a los compañeros se les ha dado, la jueza ha decretado una libertad, ¿cómo le llaman? domiciliar, una libertad domiciliar. Ellos han salido después de una larga presión, ¿verdad? de las comunidades y las diversas organizaciones, tanto a nivel nacional como internacional. La jueza, pues, llamó a una audiencia, porque también los compañeros, hay que decirlo, que han estado sufriendo muchas enfermedades dentro de esas cárceles que ahora, pues, sostienen a tanta gente presa, ¿verdad? Por esto del régimen de sección también. Entonces, habían compañeros que estaban muy enfermos y Medicina Legal les hizo un chequeo, eso obligó a la jueza o mandató a la jueza de que, o sea, la Cámara de Cojutepec que ordena a la jueza que se lleve a cabo la audiencia y es ahí donde la jueza, pues, los deja en arresto domiciliar, digamos, debido a su estado de salud, ¿verdad? Pero también debido a que cada vez más el caso, la fiscalía se le está cayendo. Definitivamente la fiscalía no ha podido sostener con pruebas contundentes, porque de hecho no las tiene, no las hay tampoco, y eso nosotros estamos más que convencidos, no tiene la fiscalía las pruebas contundentes para que pueda seguir sosteniendo este caso. Este caso se debió de caer desde la primera audiencia, por el mismo hecho de que la fiscalía se contradecía entre lo que decía el testigo que la fiscalía presentó con lo que decía en el escrito. Entonces, desde ese momento este caso no debió de haber pasado, pero sin embargo pasó, pero bueno, hemos estado en toda esa batalla, ¿verdad? Porque los compañeros quedan libres, hasta hoy pues los compañeros están con la orden de la jueza de arresto domiciliar, digamos, se encuentran en sus casas, sin embargo el proceso continúa, ¿verdad? Porque según la jueza la audiencia, la siguiente audiencia estaba pospuesta hasta febrero del año 2000, desde el 2024, porque hubo una audiencia que se suspendió en agosto de este año, que la pospusieron hasta febrero del año 2024. Digamos que asiste el caso hoy por hoy, no, lo que nosotros estamos esperando hoy que no llegara hasta esa audiencia de luchar porque los compañeros queden en libertad total, digamos, en libertad definitiva previo a que llegara a esta audiencia de febrero del 2024. Son como algunas acciones que vamos encaminando hacia la libertad definitiva de los compañeros. Vidalina, ¿qué destaca usted de esta organización y que hayan llegado a nivel internacional, que se conociera este caso? ¿Qué destaca usted de esta organización de la comunidad? Pues yo creo que es la misma valentía, ¿verdad? Hay mucha valentía, mucha dignidad en nuestra gente. Conocemos a nuestros compañeros. Yo creo que eso es una cosa fundamental, el conocer a quienes nos han capturado y sabemos su aporte y yo creo que eso nos lleva a luchar sin ningún temor. Yo creo que las situaciones que nosotros acá hemos luchado sin miedo, sin miedo porque sabemos que estamos en una lucha legítima por la libertad de nuestros compañeros, porque el aporte que ellos han dado ha sido un aporte valiosísimo y en algunos momentos hemos dicho nuestros compañeros debieron, debió el Estado de verlos reconocidos por su lucha en defensa de nuestros bienes comunes, una lucha contra la minería, pero bueno, al final sucede otra cosa, les castiga, les captura, les lleva a prisión, sufren claras violaciones de derechos humanos, porque son tratados igual como cualquier otra persona que ha sido capturada bajo este régimen de sección, ¿verdad? Que es el que estamos aún todavía, estamos dentro de él. Entonces esta situación yo creo que es una situación de dignidad, de rebeldía también, ¿verdad? De hecho, pues el saber que estamos bajo un régimen de sección y que en este estado de sección a nosotros no nos ha dado miedo, digamos, de enfrentar este poder porque sabemos que hay poderes acá, ¿verdad? Quién sabe que otros poderes, aparte de los que ya se identifican desde el Estado mismo, habrán detrás de todo eso, ¿verdad? O sea, y sin embargo la lucha ha avanzado significativamente porque también esta lucha se ha divulgado, o sea, digamos que se ha posicionado el tema en medios de comunicación y esto pues ha servido de mucho para poder visibilizar y encontrar en este esfuerzo de lucha a gente pues que abrace esta lucha también, que se identifica con esta lucha, porque creemos que la libertad de los compañeros hoy es clave, porque, o sea, porque si esta vez no se detiene digamos este caso de capturas injustas hacia compañeros como los que, de los que estamos hablando, en el futuro pues van a haber muchas más capturas y si, pues si no, si nos quedamos de brazos cruzados van a terminar muriendo en la cárcel o van a seguir cometiéndose contra ellos más violaciones a derechos humanos. Yo creo que eso ha sido como lo que nos ha sostenido este esfuerzo de lucha durante todo este proceso. Muy bien Vidalina, no nos queda más que agradecerle por su tiempo que nos haya recibido acá en ADE Santa Marta y que nos haya compartido parte de todas las vivencias y experiencias que han tenido y bueno con lo de los líderes, así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted y a la audiencia también, verdad, gracias por escuchar estos programas. Estamos aquí y seguimos luchando hasta la liberación definitiva, pero también seguimos luchando porque no se revierta la ley de prohibición de la minería metálica. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, nuestro país vale mucho, pero vale mucho si lo defendemos, si luchamos por nuestros bienes comunes, por nuestra agua, por nuestros territorios, porque si permitimos la minería seguramente dejaremos un futuro para las generaciones venideras, un futuro incierto, un futuro donde lo que van a respirar es aire contaminado, donde lo que van a tomar es agua contaminada y ese futuro, si no lo queremos para nosotros hoy, hay que luchar para nosotros hoy, pero también para las futuras generaciones. Un reto importante para quienes escuchan estos programas es de tomar conciencia, de tomar mucha conciencia y en esa lucha pues vamos nosotros encaminando estos esfuerzos para liberarnos definitivamente de una amenaza extractivista para nuestro departamento, pero para nuestro país. El foco está en Cabañas, pero en el futuro van a ser otros departamentos que van a seguir siendo afectados por el extractivismo minero y creo que este es el momento que estrechemos esas luchas, que nos sumemos a estos esfuerzos y que enfrentemos pues estos poderes, que lo que quieren es destruir nuestros territorios y nuestras formas de vida. Muy bien, muchas gracias Vidalina. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, amigas y amigos, por habernos acompañado en la entrevista. Voces en Contacto presentó La Entrevista, analizando la realidad nacional con temas de interés para la sociedad salvadoreña.